Confirma la titular del Instituto Aguascalentense de las Mujeres, Edna Guadalupe García Armería, que en lo que va de este año se ha incrementado en un 15% los servicios de atención a mujeres que han sido víctimas de violencia. Debido al confinamiento que se vivió desde el año pasado por la pandemia, sí se ha visto un incremento en casos de violencia. De hecho, en el Instituto Aguascalentense de las Mujeres brindamos servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y de trabajo social. Y sí hemos visto un incremento en relación a los de años anteriores. Principalmente lo que va de este año podríamos estar hablando de un incremento de aproximadamente un 15% más de servicios que se han estado brindando. Detalló que entre los servicios que ofrece esta dependencia se encuentra el apoyo psicológico, jurídico y de acompañamiento para la presentación de denuncias por casos de violencia. Apuntó que en aquellos casos en que las mujeres viven situaciones muy complicadas, pueden acudir con sus hijos e hijas a la llamada Casa de Medio Camino, la cual ha presentado un incremento en su ocupación del 30% con relación al año pasado. Nosotros contamos en el Instituto con una casa, que es la Casa de Medio Camino, y brindamos alojamiento a mujeres que están viviendo situaciones de violencia en sus hogares y que no es un alto riesgo, pero sí requieren estar en un espacio seguro. En la Casa de Medio Camino hemos visto un incremento, ahí sí, más notorio, hasta de un 30% en relación a años anteriores. Mencionó que muchas mujeres no denuncian porque no reconocen que viven una situación de violencia, además de que ignoran qué instituciones pueden apoyarlas. Reconoció que lamentablemente no todas las asesorías que se brindan terminan con una denuncia, es decir, la gran mayoría de las mujeres se retractan de la denuncia contra sus agresores. Dijo que el oriente de la ciudad de Aguascalientes sigue siendo la zona en donde más se presentan este tipo de agresiones contra las mujeres y el factor económico es el que mayor incide para que se detone este tipo de agresiones. Hay diversos factores que pueden detonar la violencia en los hogares y las mujeres también se ven limitadas a veces a buscar ayuda debido a su situación económica. A veces el que ellas no tengan un ingreso, no tengan la posibilidad de subsistir, es que esto las hace cuestionarse muchas veces el buscar ayuda, el independizarse. Con imágenes y edición de Jacobo Flores, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.